Hola, muy buenos días a todos. De parte del ingeniero, un saludo y agradecerle igualmente a la FECHAC, al Consejo de Estacionómetros. Quiero comentarles que van aproximadamente como 130 computadoras entregadas a escuelas de aquí del municipio de Mioqui. Van como unas 10 escuelas beneficiadas. Ahora vamos a beneficiar también a nuestra biblioteca para que tengan un mejor funcionamiento. Y pues decirles a la ciudadanía que sus pesos se ven reflejados en ayuda aquí al municipio por parte de Estacionómetros de FECHAC. Y pues dar las gracias de nuevo de parte del ingeniero Duarte. Y pues muchas gracias y muy buen día a todos. Vamos a proceder a la entrega. Primeramente, al jefe de operaciones del Consejo Municipal de Estacionómetros, vamos a hacerle entrega del equipo de transporte. Esto para eficientar las labores operativas del personal de estacionómetros aquí en Mioqui. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso con esta motocicleta que va a ser entregada al jefe de operaciones de estacionómetros, el ciudadano Francisco Contreras.